Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo tú me sigues arriba de la pista Y tú me veo como chica de revista Baby, conmigo te sientes pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, arriba hasta gamba Arriba y abajo No me apagamos nunca Baila, baila contigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Seamos más que amigos Oh, 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 oh Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Amigo, amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Baila, baila conmigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias.